Y finalizó la capacitación con el segundo taller de una capacitación más grande que implicaba el abordaje de conflictos con perspectiva de derecho. Un primer taller abordó la problemática de salud mental y este segundo taller abordó la problemática de las personas con discapacidad. Contamos con la presencia del equipo de discapacidad del Ministerio de Justicia de Nación, con AdaJus, con la licenciada Ramón, en donde pudimos reflexionar de qué manera los distintos sectores e instituciones que deben garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad generan justamente accesibilidad, desde cuestiones físicas hasta también accesibilidad para que puedan expresarse y resolver con autonomía los problemas que lo involucran. En el caso nuestro del Centro de Acción Legal Comunitaria puede ser que en una mediación podamos tener una persona sordomuda que tenga que venir asistido por una persona que a través del lenguaje de señas pueda oficiar como su intérprete. Entonces son cuestiones a tener en cuenta, ¿por qué? Porque cambiamos la perspectiva, justamente los paradigmas de derechos humanos, la reforma del Código Civil y Comercial, se centran en la persona y en sujetos de derecho y tenemos que garantizar que ellos puedan ejercer de manera plena su autonomía. O sea, nos corremos de un paradigma de la discapacidad y hablamos con personas con discapacidad en donde hay determinadas cosas que pueden hacer y otras que no, pero las que pueden hacerlo lo tienen que desarrollar desde una autonomía y desde su libertad de voluntad. ¿Quiénes participaron de esta capacitación? Participaron personal del Poder Judicial, personal de la Dirección Interdisciplinaria de Atención Templana, la DIAT, psicólogos y abogados con quienes articulamos permanentemente y participaron agentes municipales de distintas áreas, Secretaría de la Mujer, Bienestar, Hábitat, la Legal y Técnica, el Departamento de Barrios y los Centros Comunitarios porque somos todos agentes municipales que tenemos contacto directo con la ciudadanía y en donde podemos, como agentes municipales y representantes del Estado, garantizar el respeto de los derechos humanos de estas personas. Esta es una de las actividades de la que ha participado, de la que ha formado parte el Centro de Acción Legal Comunitaria, un centro que ya tiene un año. Sí, cumplimos un año, el 10 de diciembre, el 10 de diciembre del año pasado el Intendente Walter Botto tomó la decisión política de crear este Centro de Acción Legal Comunitaria desde la perspectiva de ampliación de derechos hacia la ciudadanía de Ushuaia para potenciar las políticas de derechos humanos que se venían desarrollando desde las distintas áreas del municipio, como políticas sociales, como Secretaría de la Mujer, como la Secretaría de Hábitat y en la perspectiva de que es muy importante garantizar a la ciudadanía un acceso a justicia en la resolución de sus problemáticas. Así que estamos muy contentos porque después de un año de tarea hemos resuelto muchos casos, tenemos un 70% de índice de acuerdo y también hemos desarrollado muchas tareas de promoción de derechos en la ciudadanía.